¡Muy buenas a todos gente de YouTube! El día de hoy continuamos con esta serie de Minecraft Este es el capítulo número 4 Y en esta ocasión vamos a terminar de construir nuestra habitación secreta En esta ocasión en mi inventario llevo las losas que necesitamos La piedra También llevo un poco de cristal Tablones Y a ver que otra cosa se nos presenta También llevo esas cofres para de una vez ponerlos Me falta hacer los cuadritos esos para ordenar más que todos los materiales que tenemos Y creo que con eso terminaríamos nuestra habitación secreta Vamos a bajar en este momento Y listo, nos quedamos en esta parte Vamos a terminarla De hecho ya tengo el material necesario para poder terminar Tanto la parte de abajo como la losa Y más que nada ahora sí que es rellenar todos estos huecos que quedaron pendientes Y ahorita nos vamos a ir hacia nuestra lagunita que tenemos aquí afuera Para quitar todos esos bloques que se ven feos aquí afuera Y tengamos una vista panorámica más chula Y si es posible en este mismo capítulo Iremos al End A explorar un poco sobre Los esos hongos brillosos que tenían mis compañeros en la otra habitación Ustedes ya los pudieron ver en el capítulo anterior Que prácticamente ellos ya se metieron Entonces nos dejaron atrás con ir a la habitación del End Pero eso no es ningún problema Ya que nosotros podemos ir sin ningún problema Vamos a seguir aquí Poniendo toda la losa que se necesita De una en una Porque si no Se nos complica Ahorita lo acomodo bien Y pues nada muchachos Espero les vaya gustando nuestra habitación Que estamos haciendo aquí abajo del todo Siempre que salgo del servidor Pongo las maderitas ahí abajo de la escalera Para que no se note Pero al final del día se va a terminar Lo van a terminar descubriendo Porque como está con espejos En el lado exterior Si se alcanza a ver Este un poquito la La habitación Ahorita vamos a ver De donde se ve Y listo Hemos concluido Al parecer se ve bastante bien Me quedó Me quedó bastante bien Vamos a ir a la parte de afuera A quitar todo eso que nos sobra Este es la El pedazo que tapo siempre Para que no se vea Pero aquí el detalle Que es Cuando salimos Y venimos a esta habitación Si observamos hacia allá Y somos muy Muy observadores Se puede ver ¿No? Todo ese cristal Y ya se unió mi compañero En mal momento Porque si no Si continúa ahorita la habitación Se va a poner medio loco Vamos a ir a Lent Por esos hongos Para tenerlos ya En nuestro inventario ¿Vale? Antes de que llegue Vamos a irnos Que mala suerte Que se haya metido Nos ha arruinado El capítulo muchachos Pero no importa Esto es continuar No dejar Ni un segundo De hecho ya lo tenemos Y lo bueno Que alcancé a tapar Abajo de las escaleras Porque si no Se hubiera dado cuenta Y ya vieron Como si entraron Mis compañeros Ya hicieron este puente Que está acá Y no sé Que otras cosas Hayan hecho Vamos a irnos Para acá A ver que Que podemos conseguir Esos son los hongos Que les digo Miren Esos que se ven ahí Al fondo Vamos a tratar De ir por unos Para utilizarlos En nuestra habitación Secreta Aquí tenemos dos Y no me traje Material No me traje Mucho material Para Para pasar Del otro lado También quiero Agradecer A todos Los nuevos Suscriptores Espero les esté Gustando Lo que estamos Trayendo al canal Si tienen Alguna recomendación Algún consejo Son bien recibidos Claro está Y pues nada Este Esto es algo Que a todos Nos apasiona Que a mi me apasiona Traérselos a ustedes Compartirlo con ustedes Y espero que ustedes También lo sepan Apreciar Más que nada Que nos Nos Divertamos Juntos Todos Y pues es el objetivo Al final del día Es convivir Pasándolas bien Pasar un buen rato Aquí dentro Del juego Que ustedes vean Los avances Que va Haciendo nuestra Pequeña aldea Y si más adelante Traigo un nuevo mod Que vi en la tienda Uno de dragones Me parece Me parece La verdad Se ve bastante Llamativo Y lo quisiera Traer al canal Ahorita se acaba De salir mi compañero Otra vez Eso es algo 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 bueno Yo diría Es que usualmente Tiene mucho lag Ese cuate Entonces No sé si Si le esté fallando Su internet Si es así Ahorita continuaremos Con la habitación secreta Y pondremos Nuestros ¿Qué soy? Ah caray ¿De dónde venía Chavos? ¿Ustedes te acuerdan? Yo ya me perdí Ahí está Vamos a llevarnos Estos hongos Ahorita que no están En el servidor Y vamos A colocarlos ¿Vale? Para que se den una idea Uy hay dos Este Enderman Creo que se llaman No hay que verlos Si no Nos pueden tirar Hay un puerco Jeje De tirar Hay un puerco ahí Estamos de regreso Y de aquí también Se alcanza a ver Nuestra habitación Ese es un gran problema Pero bueno Hay que mantenerlo oculto Mientras se pueda ¿No? Vamos a ver Dónde está nuestra habitación Antes que nada Aquí está Entonces vamos a comenzar A escarbar un poco Entedioso esto Como abajo del agua Se va más lento Nuestra Nuestra pala Y si ustedes también Han hecho algo Acá Secreto Dentro de sus habitaciones Manden Foto Captura De sus habitaciones Para ver si la puedo Puedo poner aquí mismo ¿No? Algo que si sea Solo mía Esta habitación La hice con esa finalidad ¿No? Pero sé que la van a ver Entonces Secreta Secreta No lo es Del todo Pero pues Como estamos todos En el servidor No me quita nada Que ellos también Se metan a ver De hecho Necesitamos ampliar La casa Porque está muy pequeña Ya nuestros cofres Están al tope Hay una araña Hay una araña Dentro de mi En mi habitación Listo Una vez que quitemos Todo esto Va a dar Un cambio Drástico A nuestra casa Y se acaba de meter Otra vez Demonios Vamos a salirnos De aquí ¿Dónde está? Quiero encontrarme Mi compañero A ver Si lo veo No, no está Vamos a meternos Adentro Y vamos a poner Los cofres A ver que tal Va quedando Y les muestro En este hongo Hongo brilloso A ver que tal Si les parece Que lo dejemos O lo quitamos Nos ponemos Por aquí El hongo Nos ponemos Por aquí Los cofres Y ahora sí Vamos a entrar Vamos a tapar Listo No queremos Que nadie se dé cuenta ¿Qué es esta araña Aquí? Por Dios A la goma De aquí Me de ahora Ponerlos Aquí Abajito Vamos a tener Que quitar Toda esta orilla Y a quitar Esta otra Ahí me he pasado Por uno No Es que Como ese pico Este Es muy Chetado La verdad Va muy Va muy rápido Entonces no le calculo Todavía bien Vamos a poner Uno 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 Por lo mientras En lo que voy Por más De este tipo De hongo Brilloso Porque no me va a alcanzar Otro aquí Otro por acá Pero la idea Pero la idea es esa Prácticamente Poner Toda esta hilera De abajito De los cristales De hongo De este que brilla Vamos a Poner esta piedra Para rellenar Lo que quitamos Y que tal se ve Esto si va Va a dar Un cambio Ya se ve Más luz Ese es Lo Lo chido De De ese Bloque Son hongos Brillosos Y Pues nada A poner estos Cofrecitos Me van a hacer Falta Cofres Pero Por lo pronto Vamos a dejarlo Así No se si traje Más No Verruga Eso nunca lo había Escuchado Y Pues esto ya va Agarrando forma Me voy a meter Otra vez Aquí al mar Y a quitar Esos Esos bloques Que están Por acá Fuerita Vamos A cerrarle Aquí Cerramos Por acá Lo que si no Se donde Este mi compañero La verdad No lo veo En la partida Bueno Está conectado Me aparece Conectado Pero No lo veo Adentro del juego Entonces Nos da chance A quitar todo esto Y a lo mejor Y amplio Esta habitación Un poquito más Porque En un Tiempo No muy largo Vamos a tener Más cosas Y Esta habitación No va a ser suficiente Porque De hecho Lo que les quería comentar Es esto Que ahorita Si vamos a nuestros A nuestros cofres Están todos Llenos De cosas Miren Por ejemplo Este de rosas De plantas Ahí la llevamos Este de cosas Para el hogar Que son vallas Escaleras Escaleras Y no sé Qué más Ahí va Este de materiales Principalmente tierra Bloques de piedra Doquín Grava Y todo esto Ya están Totalmente llenos También esto También esto De obsidiana Yorona No tengo idea Para qué sirva Lo voy a investigar Y vamos a utilizarla En el siguiente capítulo Si es que Tenemos la suficiente Porque solo tenemos dos En este cofre También estamos Llenos de tierra De bloques Y aquí ya no cabe Nada más Miren Si lo quiero repartir Arriba Ya no Ya no cabe Aquí en este caso Tenemos cosas Varias También está lleno De cosas En este Baúl En este cofre Tenemos armaduras Espadas Todo el tipo de Arcos Flechas Espadas Palas También Que hemos estado Recolectando De los zombies Por ejemplo Estos los podemos tirar Estos de oro Porque la verdad Son un asco Y Los que estamos guardando Son estos El arco Por ejemplo Este también Lo vamos a tirar Este no sé Es que eso De maldición De desaparición Uno No tengo idea Que sea Erompabilidad Uno Ese lo podemos guardar Este me interesa El de reparación Uno Pero el otro no Aquí tenemos La comida Aquí tenemos Ahora si Que la El redstone El lápiz lazuli El carbón Y todas estas cosas Y aquí tenemos Los metales Que es el hierro El oro El diamante Y la esmeralda Pero No sé Se me hace muy desordenado Porque aquí tenemos Más Más cosas Que la verdad Está Está lleno Aquí tenemos Otras cosas No miren No he visto Estas Lamparitas Yo creo que las voy a usar Ahorita Para poner un poco De luz afuera Voy a agarrar madera Y Ah pero yo he visto En las aldeas Como los hacen Vamos a hacerlo Como lo hacen En las aldeas Creo Que ponen Vallas No estoy seguro A ver Vallas ¿Dónde están las vallas? Vallas 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 Son estas Vallas de roble Que necesito Necesito Así Y aquí Esto Y ya de aquí Ponemos las lámparas A ver si quedan No No quedan Hay de choquidos Se pueden Abajito Entonces Abajito De las De las Estas Cosas Entonces No va a quedar ¿Cómo lo podríamos Hacer para que quede Bonito? Ahorita no se me ocurre Nada Pero a ver Si veo Alguna imagen Algo que Que valga la pena Para ponerlo Aquí se ve padre La verdad No lo voy a menear Me voy a venir Para acá A ver si tenemos Luces Si tenemos Pero están muy feas Vamos a poner Dos de estas Y Vamos a quitar esto Vámonos hasta acá Y Vamos a dormir Porque me preguntó Si tenía Cama Y pues la verdad Si tengo Tengo dos A dormir Pues nada Hay que esperar A que se duerma Mi compañero Y continuamos Con Con nuestras Actividades Que tenemos que hacer ¿No? Ya si no se duerme Pues nos Hay que levantarnos No se apura Pues nada Es lo que te estaba comentando De Hacer Este Tener un mayor orden ¿No? Yo lo voy a tener Ahí abajo Es por eso Que quiero obtener Más Cofres De hecho Los voy a hacer De una vez ¿Por qué no? Ya que tengo Todo lo necesario Para hacerlos Vamos a hacernos Vamos a hacernos Los 24 Cofres Necesito De estas cosas Marcos ¿Pero cómo se ponen Los marcos? Esa es una Gran pregunta No desconozco La verdad Cómo hacer Marcos Es que les digo Que no soy muy Muy este No había jugado Mucho Minecraft Me sé lo básico La verdad Tengo que ir Investigando Poco a poco Todo lo que voy a hacer Capítulo tras capítulo Aquí lo tenemos A ver Necesitamos cuero Y palos Ok Creo que aquí tengo cuero Ahí Aquí hice Ok Cuero Y palos Perfecto Vamos a hacernos Más palitos Porque lo vamos a Necesitar Así es Aquí nos aparece Cuatro No más me alcanzó ¿Por qué? ¿Por qué no más cuadrado? Ah porque necesito Más palos A ver Listo Y vamos a hacernos Los demás Perfecto Ya que tenemos Todo esto Vamos a seguir Ya que mi compañero No tengo idea Donde esté Eso es bueno Porque así no se da cuenta De lo que estamos haciendo Va a ser una gran sorpresa Que se lleven todos Cuando vean Nuestra Nuestra habitación Vamos a seguir Poniendo todo esto Por aquí Ahí está Y si ponemos Estas aquí ¿Se verán mal? Esa es mi duda Ah no se puede Ok No se si Hacerlo más grande O dejarlo así Bueno por lo menos Lo voy a dejar así Voy a poner Los marcos Y aquí yo creo que voy a Pasar una hilera de cofres Y listo Vamos a Ir trayendo Lo demás Pero primero Quiero que termine Lo de allá afuera Lo que estaba haciendo Allá afuera Primero que nada Y aquí ya rompí algo Ya que tengo esto Vamos a aprovecharlo Ahí Vamos a utilizar Estas de madera Para que no se den cuenta Que hay una habitación Y listo Como mi compañero No duerme Voy a seguir aquí Este haciendo más estético Nuestro lugar No se que les parezca Esos bloques De hongo brillante A mi la verdad Me parecen muy Muy atractivos Ya que nos dan Bastante luz Ahora te voy a traer más Para que Para que nos Alumbren más Esta cosa Como la de esta De hecho Vamos a neder otra vez Porque no Vamos por más De estos bloques Para ya dejar Concluida la habitación Que quedamos El día de hoy De concluirla Y lo vamos a hacer Porque no Ya si no Ahí ellos tienen Bloques de estos hongos Entonces se lo vamos a robar El objetivo de hoy Es terminar esa habitación Por lo menos Que se vea Todo lo de afuera Bien Ya bien aplanado Y con los Hongos Fluorescentes Estos que se ven Ahí veo uno Aquí hay otros dos Están muy difíciles de alcanzar Me voy a ir más para arriba Voy a poner el alimento Aquí Aquí tenemos tierra Vamos a utilizarla Y listo Vamos para arriba Creo que ya me vio ese Ese enderman Lo vi muy Alterado No estoy seguro Creo que me hay más hongos Por aquí Vamos a ver Si hay más hongos Vamos a ir por ellos Vamos por ellos Listo No recuerdo cuántos hongos Me hacen falta Pero Uy Me caí Demonios A ver Vamos por ahí arriba Ahí veo más Ahí veo uno No más Está muy alto Entonces Ahí veo Veo unas de esas cosas Que lanzan fuego Lo bueno Lo bueno que ya mi armadura Ya lo he ido mejorando Poco a poco Pescando Claro está No he avanzado mucho Porque quiero traer Como ya les dije Los capítulos Sin estar avanzando mucho Las partes aburridas Es lo que yo hago Por ejemplo Estar pescando Para agarrar Experiencia Crear pollos Matarlos Para que Los videos No sean tan tediosos Esa es la finalidad Y la parte entretenida Traerla al canal En este caso Pues terminar de construir La habitación Tengo pensado También en el siguiente capítulo Ir a A explorar Marcarnos una línea recta E irnos todo Ese capítulo Hasta donde podamos Para Ver A donde nos lleva Si algún pueblo Algún Alguna mansión Y cosas de esas ¿No? A ver que tal Vamos hasta acá Creo que ya llevamos Todo lo necesario Para concluir Ya casi chavos No se aburran Esto es poco Aquí está Vamos viendo Aquí Ah caray Que me dio Que me están Ah malditos Zombis Era el mismo De hace rato Vamos a quitar esto Esto No se si también Esto A ver Creo que si Si también es esto Listo Ya casi Ya casi Vamos a emperejar Eso de allá abajo Para que no se vean Con 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 Y listo Subimos Ya casi Ya casi Terminamos Vamos a quitarle un poco de aquí Aquí nos falta cristal Al parecer Estoy seguro Ahí nos falta un cristal No se si tengo en el inventario Ya te voy a revisar A ver Voy a ver si tengo cristal Si Si tengo Listo Ah no Voy a ponerme también la tierra Para De una vez tapar todos esos hoyos Que están ahí abajo Estos hoyos Que se ve parejito todo Y voy a quitar Ese pedazo Que hice ahí La otra vez Quería Tratar de De hacerlo Igual así Como un tipo Acuario Pero Nah Ya con esto Tenemos más que suficiente Vamos a quitarlo Vamos Poco a poquito Ya se va Habiendo forma También pesado Quitar esa cosa Ya luego lo quitaré Vamos a Terminar De poner Nuestros Zangos Florescentes Y yo creo Que hasta ahí Le dejaremos En el capítulo Para que En el siguiente Nos podamos ir A explorar Un poquito más A todo Minecraft Alrededor Alrededor De este mundo Y podamos Y podamos ver Que otras cosas Nos esperan A lo mejor Estamos al lado De uno De esos No sé Que sean Como tipo Mansiones Nuestros aquí Sufriendo Por materiales Vamos a quitar Todo esto De una vez Todo esto No sé No sé Que les parece A mí me gustaba También como estaba Uno sí Uno no Uno sí Uno no Pero a ver Creo que también Queda bien así No sé Yo espero Sus recomendaciones De ustedes Cómo les gusta Qué les ha parecido Si les late Este tipo de material Luz de hongo Se llama Ahí tenemos Otro pedazo Listo Ahí está Ya lo tenemos Completado Ahora sí Ahora a colocar Todo lo que quitamos Y listo muchachos Hemos concluido Nuestra habitación Ya se ve Con más luz Se ve Se ve diferente A comparación Como empezamos A escarbar Me gustó mucho Esta losa Yo creo que la voy a dejar Me gustó La habitación En sí Se ve bastante bien Combina bien No sé Qué otra cosa Podríamos agregarle No sé ustedes Qué recomiendan Y pues nada Muchachos Yo creo que Aquí les vamos a dejar Este episodio Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video